Pues claro que ellos dirían que jamás a nuestro pueblo ha llegado la independencia porque fue liberada de España para que nuestra América Latina cayera nuevamente en las garras de los buitres imperio capitalistas. Esa, esa es nuestra América Latina. Primero fuimos nosotros quienes emigraros a América. En épocas anteriores nuestros antepasados se establecieron por todos los rincones del continente americano en busca de unas condiciones de vida mejores. Ahora se produce el mismo efecto pero a la inversa. Son los latinoamericanos quienes nos devuelven la visita. Entre los nuevos habitantes de esta vieja iruña es la comunidad latinoamericana la mayoritaria y dentro de ésta se destaca la presencia de la colonia ecuatoriana. Ellos son quienes construyen nuestros pisos, quienes cuidan a nuestros ancianos o quienes limpian nuestras calles. De los 50.000 emigrantes censados en la comunidad navarra, una quinta parte proviene del Ecuador. Ellos ocupan el primer lugar en el ranking de inmigrantes. Un país tan rico en recursos naturales como es el Ecuador contempla un potente como una gran parte de sus hombres y mujeres dejan atrás sus hogares y se labran un futuro fuera de sus fronteras. Ecuador le ha tocado bailar en el lado más feo de esa raya imaginaria que separa a los países que están a dieta de aquellos en los que hay que luchar diariamente para llevar un plato de arroz a la mesa. La población ecuatoriana está acostumbrada a los vaivenes económicos. La crisis que vivió a finales de los años 90 durante el mandato del presidente Sisto Durán-Ballén fue determinante a la hora de preparar las maletas y escapar del país. Ecuador se había enfrentado por enésima vez al Perú. La moneda nacional, el sucre, perdía todo su valor y sobraba por la dolarización de la economía. Viajó al Ecuador a buscar una explicación a esta paradoja según la cual no es más rico el país que más recursos naturales genere. Voy en busca de los factores que expliquen la diáspora ecuatoriana. El hecho de que uno de cada cuatro ecuatorianos haya tenido que marchar a los países del denominado primer mundo para labrar su futuro. Pero no me quedaré en Quito. Mi intención es trasladarme a la provincia de Sucumbíos. A una zona que en función del petróleo que extrae debería ser una de las más prósperas del país. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 que aquí ya no tenemos a dónde ir, sino que tenemos que enfrentar la situación y salir adelante. Yo, como digo, que el Ecuador es tan lindo, el Ecuador es un paraíso, que solamente lo que pasa es que nos falta decisión, valentía, coraje, voluntad, no ser cobardes. Yo digo, tenemos que votarnos, pero si usted aquí sale a vender piedras y piedras se le venden. Si uno sale, y en cualquier parte del Ecuador, uno, nos falta nomás es que asesoramiento, nos falta conocimiento técnico. Aquí en el Ecuador nosotros no sabemos muchas cosas. Hay gente muy importante que tiene sus manos tan lindas para hacer tantas cosas. Se dirijo a una provincia petrolera fronteriza con Colombia, que surgió a finales de los años 60 cuando la compañía estadounidense Texaco encontró enormes reservas petroleras en su subsuelo. La amazónica sucumbíos nació al abrigo de las prospecciones petroleras, impulsada por una fuerte emigración interna que sigue poblando esta zona selvática. Estos territorios 50 años atrás eran el solar de varias nacionalidades indígenas, algunas de ellas ya extinguidas. Sucumbíos es una especie de crisol cultural que ha surgido del encuentro de inmigrantes de todo el Ecuador y de la aledaña Colombia con los indígenas originarios de la región. Es una provincia nueva que perfila su identidad con la mezcla de los habitantes de este Ecuador multicultural y diverso. La llegada de los colonos supuso un duro golpe para las nacionalidades indígenas que por aquel entonces habitaban el territorio que hoy conocemos como sucumbíos. Asustados por la presencia de las petroleras y los colonos, los indígenas se internaron dentro de la selva mientras contemplaban como la extensión de su territorio cada vez era más limitada. Aquí ocurre una cosa, en la década del 68 prácticamente se da paso a la explotación petrolera a finales de la década de los 60, ¿verdad? y en ese momento y simultáneamente el gobierno predicó la tesis de que esto era tierra valdía, de forma que que venga el que quiera y que se busque una parte para trabajar. Esa especie de prédica un poquito, yo creo que infantil, hace que la gente se anime a buscar una tierra. Muchísimos trabajadores de haciendas de la sierra que tenían parcelas pequeñas, se les abren los ojos cuando les dicen que aquí hay tierra y que pueden venir, ¿no? Y eso se une al momento de la explotación petrolera, que crea una euforia increíble, así a la población, yo creo que colectivamente insensata, ¿no? Los sueños no tienen límite, se piensa que aquí va a ocurrir la maravilla de las maravillas y aquí llegan medio desarrapados todos los migrantes, a ver qué hacen aquí de su vida, ¿no? Nosotros ponemos como ejemplo la llegada de la Tazaca. O sea, sabemos que fue en un tiempo donde aquí solo existían los pueblos indígenas, pero que obviamente al llegar ellos acá, ¿qué pasaría con nuestro Estado, con nuestro presidente en ese entonces? Para ellos eran tierra de nadie. Entonces, para ellos los habitantes que en ese tiempo poblaban la Amazonía no eran seres humanos. Para los señores de la Tazaca no eran seres humanos, o si es que eran considerados como seres humanos, valían 50 veces menos que ellos, que los norteamericanos. Entonces, no les importaba matarlos. De hecho, por ejemplo, el pueblo de los Tetetes, que era una nación indígena, desapareció, fueron exterminados. Y obviamente a través de recorrer la historia se ha descubierto que han tenido un montón de mecanismos para exterminarlos. Una era a través de la comida, que obviamente les dejaban en los unicópteros, les bajaban la comida, y los pueblos y la gente comían, los indígenas comían esa comida, pero era una comida envenenada, para que se rendieran diaria y que poco a poco se muera. Las cobijas que daban, hay evidencias claras que las cobijas que regalaban, que supuestamente regalaban, estaban infectadas con virus. Que actualmente estamos divididos por los conflictos entre Ecuador y Perú. Y los compañeros del Perú están en su población aproximadamente unas mil personas. Y Ecuador estamos aproximadamente unas 500 personas. Y nuestros objetivos como nacionalidad secoya es lograr y prevalecer nuestra cultura, no dejar perder nuestra identidad como somos. Y demostrar nuestra cultura hacia el nivel nacional e internacional que todavía vivimos. Que es, que conocemos que es la minoría, los siecobén, que estamos a punto de desaparecer. Porque nosotros también entendemos que antiguamente tampoco existían tierras baldías. Todos eran copadas, todos tenían dueño. Lo que pasa es que los colonos, como vinieron con ese sentido occidental, dijeron, esta es tierra baldía, mentira. Estas tierras estaban ocupadas por las nacionalidades. Lo que sí las nacionalidades, los pueblos, lo que hicieron es ver gente extraña y seguir huyéndose de esa gente. Entonces, al seguir huyéndose, la gente extraña, la gente extraña que venía, los colonos iban ocupando esos territorios pensando que eran tierras baldías. Las tierras que actualmente está poblada, toda la región amazónica, ecuatoriana, todas las provincias amazónicas, todas esas son tierras de las nacionalidades. El petróleo genera la mayor parte de las entradas de divisas para el Ecuador. El 60% de los presupuestos del Estado se nutre con los impuestos a la extracción petrolera y gran parte del 40% restante con las remesas que envían los emigrantes. Las provincias de Sucumbios y Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, extraen la mayor parte del petróleo del país. Llega Pacaillá, Pacaillá. el carmen diga Pacayaco, carajo el carmen A finales de los años 60 comenzó la explotación petrolera en el Ecuador. Fue la compañía Texaco la encargada de abrir los primeros pozos en la Amazonía. Al mismo tiempo el gobierno de turno invitó a la población ecuatoriana a colonizar la selva, bajo la excusa de que eran tierras baldías, sin dueño. Las nacionalidades indígenas que por aquel entonces habitaban la región fueron expulsadas de sus territorios y en muchos casos exterminadas. ¡Gracias! 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 Los pueblos productivos los tapaban hasta que se haga la carretera, se ponen al odito y obviamente con la carretera empiezan a emigrar la gente de otras provincias a buscar una forma de vida diferente acá y a colonizar esos pueblos sin darse cuenta o sin importar que ahí ya vivían pueblos. Y que esos pueblos indígenas fueron quedando en espacios muy reducidos como lunares pequeños que fueron ya cada vez las personas fueron haciendo operativas, fueron haciendo lotizaciones, entonces fueron quedando en lugares muy reducidos. Hoy por hoy hay pueblos indígenas que no tienen dónde vivir porque su tierra fueron quitadas. En caso de simultánea la entrada de las empresas petroleras ya a la explotación con la venida de la migración, ese es un ingrediente muy importante que imprime una dinámica que hasta el presente la tenemos, ¿no? Porque las compañías van buscando petróleo, el pozo petrolero encontrado requiere una vía, aunque sea una vía lastrada como decimos aquí nomás o descubierta que dicen los colombianos, ¿no? Bueno, pues por esa vía entre la gente. Y ahí ya donde va un pozo se van instalando, ¿no? Y es como una especie de pata de araña que se va metiendo por todo lado. Estamos haciendo ese trabajo, les voy a hacer petroleras, les he explicado un poquito, hay una persona que media y media entendía el español, entonces pero, pero lo que ellos recibieron en ese instante fue que digamos para que no reclaren más y queden callados pues estaban comiendo el arroz, arroz con sardina digamos, entonces le dieron a cada paso su plato, un plato de arroz, un poco de sardina, sardina atadas a tres personas. Tres platos de arroz con sardina y sus lucheras, un poco de fresco así. Y entonces con eso les dijeron, bueno, no, si está bien, no, no estamos haciendo ningún daño, que si, esta parte de aquí no estamos haciendo ningún daño, que no se preocupe. Y con eso pues los compañeros ahí quedaron conformes. Entonces, regresaron a sus casas, dijeron comido, que han comido y comentaron ya, si, nos dieron arroz así, no ha pasado nada. Entonces, bueno, a eso, quien sabía que eso es perjudicial, que eso va a dañar el ambiente o va a causar enfermedades, quedaron conformes, los tres cojones fueron abriguadillas porque no sabía nada de qué significaba, qué impactos va a ocasionar desde la rompeza petrolera o esos derrames, dijeron. Bueno, antes me gustaba cazar, pero ahorita como viene la realidad, la práctica que yo he vivido y veo que es, lo que antes era una selva grande, ¿no? Entonces antes no se terminaban tan pronto los animales porque no eran encerrados como ahorita, nuestros alrededores están los colonos, todo está, ya no hay espacio por donde andan los animales como era antes, o sea, lo que se quedan es, solamente hay unos animales dentro del territorio que tenemos nosotros, entonces con el tiempo que cazamos nosotros y los animales se van a desaparecer. Cuando las empresas fueron llegando, las empresas petroleras fueron llegando, la gente no estuvo preparada, antes decían, no, sí, está bien que vengan las compañías, que vengan porque siquiera nos dan trabajo, imagínense, entonces nadie pensaba que la compañía con el tiempo podía causar problemas, simple y llanamente, era un logro decir que las compañías vengan, si viene la compañía, sí que ya tenemos trabajo, tenemos para comprar la ropa, entonces antes la gente añoraba que la compañía llegue, imagínense, ya cuando después nos fuimos organizando y nos fuimos dando cuenta de que de pronto esa compañía lo único que nos causaba causaba problemas, trabajo por un tiempo y después nada, porque solamente se quedan ahí en el despacho, la gente que es preparada, la gente profesional y la mano de obra no calificada quedaba en la nave, o sea, ahí ya nos fuimos dando cuenta de cuando ya nos fuimos organizando, ya teníamos, como alguien dijo, metido el diablo dentro de nuestros territorios. La gente en el fondo adora el petróleo, hay monumentos en los que aparecen pozos de petróleo, pues aquí tenemos en la plaza, en la plaza mayor del Aguario, ¿no? Entonces sucumbió ese sistema de provincia por el petróleo, aquí se instalaron los colón, las petroleras y demás y ahí fue la fuente de trabajo, de hecho aquí sucumbió sobre todo las petroleras, el comercio, un poquito agricultura y después ya la coca, por ese orden, entonces que es imprescindible pues como materia prima que ha dado riqueza, aunque sea a base de destruir pues todo el ambiente y la selva, es una opinión personal, entonces dirían que hay que suprimirlo. La selva casi intacta. por aquel entonces, utilizada para actividades de caza y pesca por parte de la población indígena, comenzó a sentir los efectos de la deforestación. Dos filosofías de vida completamente diferentes chocaban entre sí. Bueno, los padres nosotros a la selva es como nuestra, ¿cómo se puede decir? Es como nuestra madre, digamos, nuestra madre donde estando en la selva no tenemos ni por qué decir bueno estamos pobres, nada. Ahí tenemos las plantas medicinales que requieren cualquier síntoma que tenemos en realidad. Los animales que igualmente podemos conseguir porque igualmente donde hay animales igualmente de la casa vivimos, de la casa de la pesca vivimos, los árboles es donde nos ayuda para estar más fresco, fresco, no hay mucho calor. Entonces, todo mismo el bosque, la selva, el sitio donde nos rodea, los hirvidos de los pájaros es como que nos da un ánimo de estar viviendo, alegremente, comparando que a pasar uno en una ciudad que es muy diferente. Bueno, la forma de cuidar, por ejemplo, los siecobay no se cazan para vender, por ejemplo, en caso de cazar guantas o pescar. Lo que hacemos es pescar para el autoconsumo de la familia, no para el negocio. Eso es la diferencia entre los colonos y los siecobay. Algunas comunidades, y todas oficialmente, existen igualmente reglamentos, digamos, reglamento interno de que no podemos vender bosque, no podemos vender madera, por ejemplo, madera, no podemos vender, digamos, coger y matar una guanta y salir a hacer un negocio, tráfico de venta de guantas, de armadillo, de venada, trascendada. Entonces, nosotros mismos nos ponemos en la rebelde y nosotros mismos nos ponemos a controlar. Controlamos, bueno, tú no puedes vender, no, si te veo, pues igualmente estamos controlados entre todos. Entonces, ahí hacemos un poco de control, igualmente nos damos cuenta que igualmente la selva es para nosotros la selva, el bosque, como dicen otros, dicen, no, los culpantes son vagos, no trabajan, es mentira, pero nosotros somos más inteligentes que ellos, porque sabemos que ese bosque nos va a servir para muchos tipos más años, porque otros atalar o tumbar un sitio, ya en Caguay, cuando ya somos más grandes, ha quedado todo un potrero, un bosque, que no sirve para nada. Entonces, todo eso yo creo que igualmente lo estamos notando y indicando a la gente que se vale la pena cuidar nuestro bosque acá. Lago Agrios, la capital de sucumbíos, a pesar de no tener nada que ver con el desierto de Texas, fue bautizada con este nombre en honor a la Sur Lake City de los ingenieros norteamericanos que comenzaron los estudios sísmicos. Lago Agrios surgió de la nada. Progresivamente ese pequeño emplazamiento enclavado a orillas del río Aguarico fue formándose en torno a dos vías principales, la que se dirige a Quito y la que va a Colombia. Todavía hoy es una ciudad que crece con el impulso de una migración que no cesa y que ansía que se produzca ese milagro económico que está por llegar. No, pues, cuando llegamos aquí, el Aguario solo era la calle principal, la avenida Quito. Y había unas chocitas de madera, de caña, con cim, pero así nomás, ramaditas, ramaditas. No había casa, esto era montaña, selva. Lleno de, como decir, de casitas, así cuando yo vine, porque anteriormente ya esto ya habían explorado, ¿no? Yo cuando vine todavía eran, así como le digo, son unos caminitos nomás, así no había mucha, mucha calle, no había calle, solamente la principal y la avenida Colombia, que era lo donde se pasaba para allá la punta. Y estas así, estos caminos nomás, así. Y la manaví, eso se hizo a pura, pura jampa, que le llaman empalizada, que se hacía primero para allá. Todo, 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 todo. Esto, incluso este canal que hay ahí, que es como de Sao, ¿se ha visto eso ahí? Ya, eso era la piscina de la gente. Ahí todo el mundo lavaba, todo el mundo, este, ahí se bañaban todo. Era, era limpio, pues, eso era limpio en ese entonces. Luego ya se vino, y a partir de eso, de que hubo la, la, la sequía y no sé qué, todas esas cosas vino, pero se pegó una remetida todito, la, de todo el Ecuador vinieron para acá, más lojanos, porque para allá era más fuerte la sequía. No había nada. Eran apenas unas casas de los primeros campesinos, los pioneros que crearon esto, ¿no? Que son un grupo de lojanos, son 25 familias que llegan, traídas en aviones militares, que era lo único que entraba, o en el avión de la compañía petrolera. Ellos llegan acá, la montaña está totalmente virgen y inician un sistema de vida aquí, ¿no? Por el lado de Petrolero la gente se vino por acá hace algunas décadas. Hasta ahora mismo siguen emigrando, creyendo, diciendo que acá es que está la mina de plata y acá no hay nada. Sucumbiós ha acogido a mujeres y a hombres de todo el Ecuador, a negros esmeraldeños, a nacionalidades indígenas como Kichuas y Shua, a serranos, a refugiados que huyen de Colombia. Es un lugar de refugio abierto y cubrido. Yo para acá me vine porque en el tiempo de que decían que el oriente era un campo o una provincia donde se ganaba el dinero. Entonces, ya decidí venirme para acá. Había muchas compañías petroleras y que había buen trabajo. Estando vuelta vivimos ahí en Macas, venimos a vivir ahí, vivíamos ahí, estando, estando, ya entonces como dijo que mi cuñado encontró mujeres de aquí, de Casó, ya llegó, dijo que allá tenía suegros de él, tenía pinca bastante, entonces que hay mucho trabajo de compañía, diciéndonos trabajo aquí, entonces ya como digo aquí venimos, que no hay trabajo nada, aquí solamente que tienen ya, bueno es como dice el padrino, que tienen, pueden trabajar en compañía, entonces es muy duro ahí de trabajar aquí, también no consigue mi esposo de trabajo, nada. Así demente trabajamos en el campo por él, buscando la forma de vivir. En las noches no dormía, se me levantaba a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana amanecí, se me paraba a las 4 de la mañana, hasta ahí dormía, pensando, angustiaba, que golpeaba, que venían por mí, como fue duro la atracción de llegar acá, eso es una cosa, por eso le digo que nadie cree que eso, que eso es fácil, que no, pero estás tranquila así, pero es que lo que tienen aquí y acá no, no se quita así, de... patata, 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 patata Si alguien va de aquí a Orellana, lo consideran migrantes, pero no es así. La maldita división política de la cultura occidental hace que se tenga esa concepción, pero para nosotros, los pueblos y nacionalidades, no hay ningún migrante en la región amazónica. Los cofanes que han estado aquí, los siones secoyas, también hace años siguen viviendo en Colombia, siguen viviendo en Perú. Y nosotros los chuares también tenemos paisanos en Perú. Mi padre llegaron acá a Santa Cecilia antes de que llegaran las compañías. Las compañías han venido en el año 1948, y en esa época no había ni carretera ni compañías. Entonces nosotros que llegamos en el año 1973, cuando no había absolutamente nada de problemas, ni guerrilla, ni narcotráfico, era, podríamos decir, un oasis en la selva, donde nosotros vivíamos a nuestra manera, a nuestras anchas. O sea, eso era para nosotros un paraíso. Y sin embargo ahora se convierte en un espacio de terror, de miedo. Y sin embargo ahora se convierte en un espacio de terror, y sin embargo ahora se convierte en un espacio de terror, y sin embargo ahora se convierte en un espacio de terror, y sin embargo ahora se convierte en un espacio de terror. Y ya, ya. La empresa Texaco operó 20 años, y se fue en el año 1990. Llegó desde el año 1970, o sea, 67, empezó las primeras perforaciones de pozos, en el año 70 empezó a hacer una exploración a gran escala de la que es la producción petrolera y 20 años más tarde salió del país. Pero en esos 20 años que operó la compañía en nuestra Amazonía dejó causando el mayor impacto ambiental jamás causado en la historia de la humanidad por una empresa petrolera. Ese impacto obviamente fue mayor recibido por la gente campesina e indígena que vivía en las riberas de los ríos y que obviamente esa es su forma de vida, más que todos los pueblos indígenas. Empezaron a salir la gente con problemas de enfermedades desconocidas, gravísimas, de la piel, de cáncer, de niños deformes, un montón de enfermedades raras producto de la contaminación del agua, del suelo, del aire. Entonces esta gente empezó a salir a buscar ayuda en el año 92 al agua agrio, a buscar a alguien que le brinde, que le escuche su problema. Esa compañía prácticamente era, como le digo, era una cosa bien tremenda porque ellos nunca ayudaron acá al pueblo. Allá era un Estados Unidos pequeño. Mujer que venía, todo el mundo abusaba de las mujeres, muchos abusaron de las indígenas, de todo. Ellos eran los señores gringos, ellos hacían lo que les placía. E incluso, mire que tanta, en las compañías que tenían tanta comida, tanta gente porque la que vino aquí, la gente que vino a colonizar esto, era gente muy pobre, muy pobre, que se venían valientemente, como podéis decir, es una valentía venir aquí a este lugar donde no había nada, donde todo era tan caro y que les traían así de repente las cosas por avión, dicen que les traían primero, pero después ya hubo aquí, ya fue poco a poco trayendo. Pero ellos botaban todo a la mitad del río. No daban, no colaban, no ayudaban en nada. Por ahí pusieron una lucecita que de mala muerte, por ahí una plantita, que eso no había ni luz, sino que ni agua. Todo el mundo tomaba agua de lluvia. Lo que conocemos nosotros hemos palpado la realidad como que lo viste, hemos estado en las zonas donde operó Texaco, donde dejó esta contaminación. Pues es una gran contaminación tremenda, o sea, es de estar ahí para poder palpar. Existen zonas extensamente contaminadas de petróleo, de rame, de piscinas por todo lado. Las aguas de los ríos, que antes eran buenos, ya no existen. O sea, la gente no sabe de dónde abastarse de agua. Porque si preparan un pozo, igual sale agua contaminada con químicos, del petróleo, de la operación de Texaco, que en su momento realizó. Entonces, es un tema de gran importancia que la ciudadanía estaba. Muy la expectativa de que resuelva la justicia. Lo que se pide es que la compañía, pues, limpie, remedie lo que dejó dañar. No, pues, este proceso, desde el año que empezó en Ecuador, que fue en el año 2003, en el año 2003, cuando ya la corté, el fallo después dijo, tiene que ser ventilado en Ecuador porque el daño debe ser causado acá. Entonces, de ahí empezó una serie de presión. Cuando se empezaron a hacer, cuando se iniciaron a hacer las inspecciones judiciales en las piscinas que dejó oculta la compañía Texaco, que nunca remedió, se nos asustó las gotas para con tierra. Entonces, empezó una serie de presión. Por llamadas telefónicas, por persecuciones a los dirigentes que estaban haciendo este proceso, al abogado, al coordinador del proceso, a los dirigentes del Frente de Defensa de la Amazonía. Y ahora, ¿qué pasa? Pues, creo que lo que toca, me parece que lo que toca es que, de una u otra manera, la gente haga sentirse y clame, y clame, ¿no? El caso del juicio de la Texaco significa un caso emblemático en el que un grupo de gente de esta tierra, cofanes, mestizos, pues, le plantan la cara a una empresa transnacional del calibre de la Texaco. Las empresas petroleras han utilizado todo tipo de tácticas para convencer a las comunidades que van a ser afectadas por algún trabajo de exploración petrolera. El subsuelo ecuatoriano pertenece al Estado. Si bien la propia Constitución defiende el derecho de que toda comunidad que vaya a ser afectada por un trabajo de este tipo debe ser consultada previamente. Lo cierto es que si la empresa petrolera no llega a ningún acuerdo con la comunidad, en muchos casos el Estado recurre al uso de la fuerza pública. lo que nos hacen es llevar a Quito, le dan allá, le dan cerveza, le invitan a las discotecas, muchas cosas que hace la compañía para poder convencerlo. Hasta llegarán los momentos que cuando está borracho lo hacen firmar un documento, pero ese documento ni siquiera el dirigente no lo entiende, no sabe qué palabras científicas o técnicas han escrito, no lo entienden muy bien. Pero obviamente, a raíz del boom petrolero vinieron muchas compañías y utilizando sus relacionadores comunitarios para poder ir a las comunidades y poder informar. Yo no le digo relacionadores comunitarios, yo a ellos le digo distorsionadores comunitarios. Porque en sí, el trabajo en ello es poder dividir a las comunidades, fraccionar, causar conflicto interno en las comunidades y también hay que tener el acceso más libre para entrar, hacer su operación. A las compañías lo que les interesa es sacar el petróleo, sacar la riqueza, pero jamás les interesa el bienestar de la gente, jamás les interesa respetar sus derechos. Lo que les interesa es que se joda, que pasa lo que pasa. Entonces, ¿esta gente es capacidad exigente para mí? Tienen unas ciertas debilidades, por ejemplo, casi se nos divide por cuestiones económicas, porque las empresas solo se maneja a dividir las comunidades y quieren negociarse a las comunidades, no como nacionalidad, sino que el área donde se interviene la empresa. Claro, claro en la comunidad, si hay agonitos que dicen, no, entremos que entre la compañía, dice, porque va a haber trabajo, va a haber dinero y podemos comprar buena casa, buen carro, buen motor, eso dice alguno, pero hay mayoría que dice que no, no debemos permitir porque eso nos va a pasar a los altos. Así como en otras comunidades ha pasado, un poquito que motores hacen buenas casas, en la parte cultural han perdido todo. Porque tenemos, por ejemplo, en el artículo 80 y 8, creo que de nuestra Constitución, que nos habla del derecho a la consulta previa, que los pueblos deben ser consultados. Pero en este caso el Estado no respeta ese derecho y si la comunidad se opone a una intervención petrolera, lo que hace en segunda instancia es mandar a la fuerza pública, mandar a los militares, mandar a los policías y a agredir a esa gente y el trabajo bajo que va a entrar. Han llegado muchos de los relacionadores comunitarios, han llegado, han dado dinero, han gastado dinero hasta que se calzaron. Se calzaron de tanto gastar dinero, ahora ya no llegan. ¡Gracias! 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 Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobrevivientes, que vuelve de la tierra. Noches pasarán desesperando, y a la hora del náufrago y la de la oscuridad, alguien te rescatará, para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobrevivientes, que vuelve de la tierra. Con luchas, como se sabe, todo mundo, quien vivimos aquí, y los que llegan, porque son las historias que siempre han sido las primeras voces en las televisiones, que la Amazonía siempre para lograr lo que se quiere, primero hay que tener sangre, botar sangre, muerte, para poder lograr lo poco que ahorita tenemos. Hay que tomar la fuerza para poder lograrlo. ¿Y la carne? El otro tiene el otro. Oye, pero tú fuiste... Bueno. No te río, oye. Es que me sorprendió. Los paros son inolvidables. Aquí han habido paros, pero paros que se dicen en el... Walter, ¿cuál ese fue ese paro donde desde ahí ya vino todo lo... todo lo de esta provincia y se hizo ese paro? Que duró como... Duró casi dos semanas. Más de quince días. Ahí hubieron heridos, hubieron cojos, porque hasta en ese tiempo también mi esposo le... Él le dieron con una bomba, le cayó una bomba aquí, en esta parte de aquí de la cabeza. Porque cuando vino el estado de emergencia, porque eso lo militarizaron totalmente, vino... Eso eran aviones que salían y aviones que adentraban a Dejana. Militares. Militares y policías. Esto hubo más de cuatrocientos, más de quinientas policías. El otro en el que se la reparte sobre todo el estado, las petroleras, los empresarios... y algo los trabajadores que cobran recientemente. Pero al pueblo común y llano llega poco. No hay gente que... Después sucumbió a esa provincia famosa por sus luchas. Lo que se ha conseguido acá... La carretera hasta Quito, por ejemplo. Cualquier tipo de asfaltado, de ayudas. Ha sido luchando con huelgas, paros y hasta con violencia. Hasta el obispo ha protagonizado a veces enfrentamientos de todo tipo. Entonces, eso es verdad. Que si no pataleas, no consigues nada. Pero que la riqueza hay que conseguirla pues a base de lucha. Porque normalmente los ricos no reparten nada. Se lleva todo. Convíos rellenas son las dos provincias que aportan como más del cincuenta por ciento del presupuesto global del estado. A base del ingreso petrolero. Se entiende que estas zonas deberían estar bien atendidas. Con la riqueza que producen. Pero vemos que toda la riqueza se va por donde tuvo. No se que o... O el dulce es otro. Pues eso es lo que ha llevado a la gente a reaccionar. Hasta cuando vamos a esperar de que nos den. Si no se pide, no hay. O sea, la realidad que existe ahora ha faltado. Los tramos que existen ahí es a base del paro. Un metro de espato no se ha dicho. Lo dicho el estado tenga. Eso lo vamos a hacer porque se merece. A pura presión, a pura firma de acuerdos, presión social, se ha hecho. Ellos hacían barbaridades aquí. Hacían terribles cosas. A la gente la atropellaban. Le digo que ese fue un paro. Pero que verdaderamente se veía candela aquí. Toda la gente organizada, cocinando en las calles. Dando su cilindro, las cocinas, todo en la mitad de la calle, cocinando para el paro. Había unas viejitas andieneses. Estaba mi madre. Y hacían muerte esas señoras. Ya dos señoras. Dos, cuatro, unas cinco señoras hacían adelante. Ellas así iban adelante. Los paros con toda la gente que iba. Se metían por el aeropuerto. Cerraban todos los puertos. Todo, todo, todo. Un paro que hubo tremendo. Fue que cuando a mi hermano le dispararon aquí. Y mi mami sacó toda la camiseta. Le sacó. Se cogieron un rehén ahí en ese entonces. A un mayor. Porque los militares. Y a ese señor le refregaron la camiseta de mi hermano. Y se lo iban a comer adentro en la iglesia. Lo tenía. Guardado en la iglesia. Al mayor. Y comenzó. Carrió y abajito. Los helicópteros. A disparar a la muchedumbre. A la gente. Y en ese tiempo estaba una señora de gobernadora. Que vive frente a la iglesia. Y hoy. Pero que así. Los militares eran tan abusivos. Eran órdenes del ministro. Echen bala nomás. Y como ya. Vieron que venían así. Todo el mundo a disparar a todo el mundo. No sé cómo. Alguien lo libró a ese señor. Lo sacó. Pero por piedad. Para que ya no haya más muertes. También hay en ese entorno. Bueno. Hay una cosa que acompaña completamente a la vida de estos pueblos. Y es que. Ha habido una. Ha habido que plantarse. De una manera muy. Muy decidida. En. En. Entre las compañías. En. Y. El Ejército siempre está a favor de la compañía. Entonces estos pueblos tienen una característica que me parece muy bonita. Han nacido peleando. Han nacido peleando. Tan rápido como se extrae el petróleo, se bombea a través de los soleductos a cientos de kilómetros de distancia. La población local sufre los estragos de su explotación, pero no recibe los beneficios que su venta genera. En la vecina provincia de Orellana, su máxima representante, la prefecta Guadalupe Llori, ha sufrido prisión porque las autoridades nacionales la acusaron de estar involucrada en los incidentes en los que una población de Ayuma se enfrentó a elementos del ejército. Detrás de este encarcelamiento se esconde la explotación de uno de los mayores yacimientos que todavía queda en el país. Estas enormes bolsas de petróleo se esconden en una de las principales reservas biológicas, el Parque de Yasuní, hábitat de multitud de especies naturales y santuario de una de las pocas nacionalidades indígenas que no han contactado con otras sociedades, los wauranis pertenecientes a la etnia Takaeri y Taraomenani. Los wauranis ocuparon los titulares de la prensa internacional cuando mataron con altas a Monseñor Lavaca y a la monja Inés Arango. Andaba domesticando a los wauros y unos wauros no les aguantaron, con hermana Inés creo que es, lo mataron. Y la iglesia católica condenó a los wauros diciendo que lo mataron al obispo. Y toda la prensa también condenó, todo el mundo condenó a los wauros diciendo que son criminales, asesinos. Pero jamás han dicho que la iglesia católica es etnocidio. Eso no lo consideran. Alejandro Lavaca se entregó, entregó su muerte, dos vidas para poder matar todo un pueblo waur. Porque ahora el waur es mendigo, es alcohólico y ya van perdiendo territorio. Ya han perdido dignidad porque ahora viven de las compañías. Alejandro Lavaca entregó su vida para que los wauros se domestiquen y las transnacionales entren y saquen los recursos naturales. Este presidente, representante de un gobierno de la revolución ciudadana que realmente representa a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, decidió que el porcentaje de justo de las ganancias extraordinarias por la cuadruplicación de los precios del petróleo sobre nuestro petróleo debería ser 99%. ¿Dónde está el problema? Los contratos no se han tocado. Las empresas siguen ganando 22, 25% de acuerdo a los titulares de los contratos. Han tenido ganancias extraordinarias durante varios años, con lo cual ya han, en la mayoría de los casos, más que amortizado las inversiones originales. Algunas han hecho nuevas inversiones. Podemos conversar con esas empresas. Pero, ¿dónde está el problema? Si por eso alguna se quiere ir, bueno, que le vaya bonito. No le vamos a rogar a nadie que se quede. Pero le aseguro que el petróleo de Ecuador para estas empresas ha sido un negocio redondo. Pero el petróleo de los ecuatorianos y necesitamos la justa parte del pueblo ecuatoriano. El mayor presupuesto del Estado proviene de la ecuatoria. El mayor presupuesto del país. Hoy por hoy, que en Periódico está por un precio súper elevado, el Estado necesita sacar esa riqueza. Pero está sacando esa riqueza sin importar realmente la vida de la gente. Sabemos que son 40 años de ecuatoria y que a lo mejor el presidente actual no tiene la responsabilidad o tiene la culpa, ¿no? Pero que ha sido un proceso que ha marcado la vida del ambiente de edificio, pero para qué más en qué condiciones vivimos, en unas condiciones infraumáticas. Yo digo, en cierto modo, yo califico como una maldición. En cierto modo, porque del petróleo no se ha beneficiado el pueblo, se han beneficiado la gente, propiamente los que tienen, los que tienen, los que más tienen. El pueblo no tiene ningún beneficio con el petróleo. Nada, nada, nada. Nosotros somos la gente del pueblo que no encontramos beneficios, más perjuicios, porque ¿qué aquí encuentra tanto cáncer? A la gente invadida por la enfermedad del cáncer, por la contaminación, pues. No, no se puede decir que incluso tenemos hasta plomo en la sangre. Nosotros ya, ya no, no, ya la gente del oriente ya casi ya no está apta plomo para donar sangre, porque la sangre está contaminada. Entonces, mire, ¿qué beneficio puede ser eso? No es beneficio, es un perjuicio que ha venido para nosotros, a perjudicarnos aquí. Es decir, Sucumbio es es provincia petrolera. Existe porque el petróleo llegó. Entonces hay pozos por todos los sitios. También en el punto de mayo hay algunas compañías que explotan el petróleo de manera descarada, despiadada y que además, pues, rompen con todo. Las comunidades, el ecosistema, el agua. Entonces, en el punto de mayo está igual que los demás cantones con las compañías. Es una vergüenza y no hay manera de controlar. Por más normas que pongan o multas o lo que sea, se pasa en toda la torera y a la final, pues, todo se ve que es un desperdicio, ¿no? Bueno, el hecho de la contaminación es algo que es abrumador. O sea, que no hay nada que discutir ahí. Es abrumador. Yo tengo la, no sé, como cierta convicción de que el petróleo está debajo de tierra porque es donde mejor está. Desde el momento que se le saca, usted difícilmente lo controla. Hay casos en el mar del monte, en el Mediterráneo, hay casos en Alaska, los hubo de parte de la Epson en Estados Unidos. La contaminación es un hecho muy complicado y además yo pienso que le acompaña al hecho mismo de sacar el petróleo de abajo. En países débiles como este, donde el negociado se da entre Estado, compañía, interesados, locales, pues, parece que el riesgo es muchísimo mayor. El hecho es que después de 40 años nosotros tenemos una realidad bien triste en relación con la contaminación. Esa es la verdad. En la actualidad mismo tenemos un agua entubada nada más. Esa la cogen, la sacan de ahí, la entuban y ahí viene. Y eso es una contaminación tremenda. Se contamina por todas partes. No hay filtros que verdaderamente garanticen el agua. La luz lo mismo. La luz no hay... Aquí el rato que uno quiere, se va la luz. No hay nada, no hay un adelanto. No hay un adelanto. Esto debía ser... Yo le digo aquí debía ser una ciudad élite porque esto con tanto petróleo, con tanto... La capital de petróleo ni siquiera tiene agua potable. El segundo cantón de este sucumbillo, el segundo cantón es Susupindi. Susupindi tiene más de seis estaciones petroleras, tiene una refinería que procesa 25.000 barreros diarios, tiene más de 110 pozos en esa zona y Susupindi ni siquiera tiene agua. Y lo peor, que ni siquiera el agua de la lluvia, ni siquiera el agua subterránea vale para tomar análisis que han hecho ministerios calificados y han dicho no vale el agua porque esa agua está contaminada. Hola, Lili. Sucumbios presenta unos índices de pobreza superiores a la media del país. La riqueza étnica y cultural de la zona se suele presentar como un atractivo turístico más y sirve como imán para captar recursos de las organizaciones no gubernamentales. Las comunidades xionabay, xiecopay, hay, xubar, quichua y afroecuatorianas sobreviven gracias a los recursos naturales que explotan, ya que ralamente llegan hasta allá los proyectos de las ONGs o el Estado. ¡Bájate, bájate, bájate! Llevan así ese paso la manda de este tiempo en esta loca. ¡Mierda, cito! ¡Puede, se la pánate! ¡Puede! 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 Esto era montañoso, pero lo que más ha traído el calor ha sido la palmera. se han derribado montañas inmensas y lo del crudo también, el petróleo que se han abierto, se abren hartísimas plataformas y eso es por un lado o por otro entonces ya bien comenzó a poner ese oriente caluroso bastante caluroso entonces antes no había contaminación cuando llegaron las compañías a perforar los pozos hubo bastante derrames en diferentes años por eso ahora vivimos los ríos contaminados y extensión de las diferentes especies de animales y peces bueno, para que no haya más contaminación porque póngase que aquí en la Amazonía algunos sectores no están todavía contaminados hay todavía tierras vírgenes porque todavía los dueños, los comuneros no dejan ahora si nosotros permitimos que las nuevas compañías ingresen bueno, ya vienen a destruir totalmente la provincia de Sucundidos por eso es que nosotros no queremos que no ingrese más compañía la explotación petrolera lo que nos ha quitado es quizá lo más primordial a nosotros los espacios verdes y la cacería porque eso es lo que sí se ha ido extinguiendo y bastante, bastante, bastante no puede ser igualmente así sabiendo que ahí existen indígenas que van a ser ajustados bueno, sabemos que desde el Estado pero igualmente tenemos derechos de reclamar también como dicen los derechos políticos de reclamar esos propios derechos y decirles, bueno, no pues para eso hay que ir un proceso, un paso coger los pasos primero consultan y les conversemos y luego van a ver entonces yo creo que yo creo que para eso igualmente siempre existe el primer paso de diálogo, conversar y ir entendiendo y no, pues no pueden hacer nada porque igualmente somos nosotros los que vamos a decidir porque somos nosotros y somos dueños del territorio que igualmente existe en cuanto yo puedo, a mi manera puedo decirte mi opinión por ejemplo, como las nacionalidades secoyas nunca hemos manejado de los recursos económicos entonces hemos negociado y no hemos ganado nada lo que éramos antes más bien se hizo más impacto se hicieron más división a las personas por la negociación algunos ya no creen a los dirigentes y no hacen casos cuando se dice las reuniones o convocatorias como éramos antes como CIECOPAN antes éramos todos muy bien organizados y ahorita es poco a poco por la negociación o por el dinero cuestión económica los socios también un poco se dudan de los dirigentes casi no hay mayor problema por parte de la negociación yo por mi parte digo que no era beneficioso para el negocio contra el petróleo petrolero 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 La frontera es un factor fundamental a la hora de entender el presente cercano de sus lumbíos. A principios del nuevo milenio, con la ayuda económica de Estados Unidos, el país vecino comenzó a aplicar el Plan Colombia, un plan de guerra dirigido a acabar con la guerrilla y sus fuentes de financiación. La presión del Estado colombiano afectó indirectamente al lago agrio, que hasta entonces se había servido de almacén tanto para la guerrilla como para el negocio de la cocaína. Las deudas pendientes se cobraban en un lago agrio que se convirtió en escenario de venganza sin muerte. Es como por el año 2000. Tantos muertos que en vuelta de tres meses hubieron cien muertos casi. Era que se veían muertos por todas partes, pero era como esta cuestión de lo que vino la fumigación, de lo que allá, o sea, había como deudas que tenían allá en el otro lado. Entonces todos venían a cobrárselas aquí, aquí. Yo le decía, conversando, digo que aquí si se, como se acostumbra en los cementerios a poner cruces, si se tuviera que poner una cruz en cada lugar que ha muerto una persona, aquí fuera un cementerio el lago agrio. Aquí casi no morían por muerte natural, y solamente por muertes y se los vienen a matar. Estando jugando, un balazo murió. Y ya después lo cogieron como una, como que no valía la vida nada, como que no importaba nada. La gente riendo, se dice, mira, allá hay dos muertos. Como que nada ya valía, entonces. En 2000, hacia atrás, por ejemplo, cuando había un fallecido, cuando había un disparo, alguien quitó la vida, era una noticia tremenda, que todos los medios la topaban, investigábamos quiénes eran, por qué. Pero a raíz de 2000 para acá, que se presentaron ya más asesinatos seguidos, 5 o 10 personas así, seguidas. Y con las características ya, por venganzas personales de colombianos, entre colombianos. O sea, nosotros ya cuando empezamos a investigar de fondo por qué morían, nos encontrábamos con sorpresa, de que eran venganzas personales por narcotráfico, por tráfico de drogas, por armas. Entonces, cuando uno metía la mano, como se dice, a esos temas, ya te ponen sentido. Vamos de Xuchufín, Laguario, Sacha. Xuchufín y Laguario tenemos el mayor índice del año 2000, por ejemplo. Del año 2000 hasta el año 2006, el mayor índice de muerte, de muerte violenta. Y claro, nos dimos cuenta que uno de los mayores índices de muerte violenta sirve por el tráfico. El tráfico de la gasolina blanca, el tráfico del gas, el tráfico del mismo petróleo. Entonces, como era una cuestión del Estado, entonces la gente se dedicó a robar, a robar esa gasolina. Y esa gasolina fue llevada a Colombia para procesamiento de la cocaína. Y que estaba involucrada la misma policía, que estaba involucrada la misma fuerza militar, involucrada en estas mafias, en ese tráfico de combustible, porque generaba ingresos sumamente fuertes. Por lo general, el 75% de quienes ejecutan los actos de sicariato acá en el Ecuador son colombianos. Son colombianos y son gente que son especialistas en conocer este tipo de acciones. Porque por lo general, las víctimas son con tiros en la cabeza. En todo tipo de migración o de invasión de gente existe la xenofobia. Entonces, la gente es sucumbido, como en todos los sitios, cuando ve que llegan colombianos ya están un poco a la defensiva y les acusan a veces sin motivo. Pero es la abundancia de colombianos. Yo he estado viviendo en la frontera con Perú, allá era con los peruanos, que también llegaban por motivos económicos. Entonces, había xenofobia al peruano. Aquí es al colombiano porque viene mucha gente, a veces no sabemos qué tipo de gente llega. Tienen fama de ser gente violenta los colombianos. Hay por ahí bandas armadas, y hay una clima de sicarios que matan a sueldo a personas. Y siempre hay mucho colombiano en el tipo de gente. Entonces, esa fama de unos poquitos llega a todo el colectivo colombiano que llega. En apenas 48 horas, la tensión ha crecido hasta un nivel crítico en las relaciones de Colombia con dos de sus vecinos, Ecuador y Venezuela, tras el bombardeo perpetrado el pasado sábado por el ejército colombiano contra un campamento de la guerrilla de las FARC, en territorio ecuatoriano. En la operación militar, perdió la vida el número dos de las FARC, Raúl Reyes, abatido a casi dos kilómetros de la frontera colombiana. Posteriormente, el presidente colombiano Álvaro Uribe pidió disculpas a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, quien calificó la operación como la mayor agresión sufrida por la soberanía de su país. Correa expulsó al embajador colombiano y retiró al suyo en Bogotá, al tiempo que decidió reforzar... El limítrofe putumayo colombiano es una región con gran presencia de la guerrilla de las FARC, en donde la producción y manipulación de la hoja de coca es el negocio más rentable. La guerrilla defiende a los productores y a cambio cobra un impuesto. El gobierno colombiano fumiga las plantaciones y se enfrenta a la guerrilla. La población ecuatoriana al otro lado del río sufre en su propia carne el desgarro del conflicto colombiano. En los últimos años hemos tenido problemas con el militar colombiano. Pues ellos comenzaron a dar la vuelta a patrullaje, así en el aire, las 4 de la tarde. Y enochecieron, ya a las 6 de la tarde, como a estas horas, ya llegaron dos avionetas de bombarderos, que siempre ellos han sabido botar solamente de noche nomás. Ellos le botan así bombas. Y ya a las 12 de la noche ya comenzaron a rafaguear del aire ya. Comenzaron a rafaguear, rafaguear y echaban bomba y bomba. Pues ya a las 3 de la mañana, de la madrugada ya, se retiraron de aquí. Y cuando menos pensado llegamos acá, pues claro, el señor educador asustado, todos. Allá los vecinos colombianos acá refugiados, corridos, hicieron que no, vean cómo nos hicieron. Claro. ¿Vean cómo pegaron tiros del aire? De ese lado de allá le pegaron así. Entonces ahí está el hueco. Y esto, y esto es el paso de encima. Y otro es lo que pasó de encima. Y eso le rompió un poquito vida. De esa parte, por ejemplo. Y ahí, el profesor tenía ahí este galbóncito de pollo. También le cogió, le mató dos pollos. Dos pollos le mató. Lo que pasó de la madrugada. Y acá podemos ver lo que me pasó de la madrugada. Lo que pasó de la madrugada. Bien, eso es lo que pasó de este hueco. Y eso es lo que pasó de la madrugada. Bueno, eso habíamos dicho nosotros al comienzo. Que era el Estado quien tenía que protestar. Porque pienso yo, o no es que pienso, sino que la Constitución de la República mismo lo dice. Que los Estados o las fronteras son prácticamente zonas que tienen que ser protegidas. Son inviolables. Y aquí se había violado la frontera. Se había violado el paso, el espacio, el espacio territorial. Y el gobierno no decía nada. Claro, hay un problema. Pues tenemos 650 kilómetros de frontera con Colombia. Entonces, pues el ejército dice que mantiene en soberanía. Está constantemente patrullando. Pero muchas comunidades se quedan de eso. Es decir, que no. Ellos quieren más una permanencia más estable del ejército. Bueno, las comunidades fronterizas de esta zona del Ecuador están bastante precarias a todos los niveles. Primeramente están muy alejadas de los centros neurálgicos. De aquí del lado agrio, no digamos de Quito, de Guayaquil. Es una frontera dificultosa. Porque llega todo tarde y mal. Ahí va la gente que no tiene nada que hacer. A nivel de salud no tienen nada. Las escuelas es lo peor quizá que yo he visto aquí en Ecuador. Y a nivel de agricultura están también en lo mínimo. No tienen tampoco inversión, atención. Es gente abandonada. Y sobre todo también los indígenas están ahí perdidos de la mano de Dios. Es una situación bastante pobre, miserable, dentro de lo que es Ecuador. Y que está bastante militarizado el cantón Putumayo. Lo que pasa es que el ejército de acá es bastante discreto. No quiere enfrentarse al colombiano. Tampoco pretende meter miedo a la gente de acá. Pero depende del punto donde a veces hay inflicciones y ahí sí que estalla un poco la guerra o la guerrilla. Pero sí que hay bastante militar ecuatoriano en toda la zona de Putumayo. Hablen, le dije, aquí un destacamento que hasta hoy día pasa votado. Y nosotros no somos armados, le dije, nosotros no somos leyes. Nosotros como campesinos ecuatorianos como fronterizos, nosotros estamos haciendo la patria, le dije, aquí en la frontera. Ustedes ya han ido votando, le dije, entonces nosotros queremos que ustedes vengan para que nos defiendan a nosotros. Para que no hagan esos errores, para que no nos culpen a nosotros. Y así me dijo el coronel. Dijo, ya, ya vamos a venir, vamos a abrir destacamento, le dije, a este lado en la ronda. Ahí sí vamos a poner, dijo, una planta grande para ayudar a la comunidad, dijo, con la ronda. Pero hasta hoy en día, ya son más de 10 años. Espera, no, no, no. El ejército colombiano usa una sustancia química, el glifosato, para erradicar las plantaciones de coca. El glifosato lo vierten desde aviones para evitar el enfrentamiento directo con la guerrilla. Pero la fumigación no es selectiva. Además de afectar a los embrios de coca, también daña a los cultivos tradicionales de la zona, como son la yuca y el plátano. Las comunidades fronterizas ecuatorianas también son objetivo de estas fumigaciones. Y los problemas, pues sí, en zona de las bolteras siempre han sido el pan nuestro de cada día. Y si no, que se agudizó más ya en el año 2001 con el pan colombiano. Porque ya vino, en cambio, la otra cara de la moneda, que era la erradicación de la, ¿cómo se llama?, de la coca. Que no la querían hacer manual por los problemas que iban a tener con la gente de la subversión. Entonces lo pensaron hacer de una manera mucho más rápida y práctica, que era con la expansión de fumigar, o sea, de las avionetas. Y ahí fue donde comenzó el problema. Porque ya tenía que estar el ejército por tierra, las avionetas por arriba de la fumigación. Y siempre se comenzaron a dar los encuentros, los choques con el ejército y la guerrilla. Y la guerrilla siempre pidió escondérselos al lado de cuatro días. Más la gente, más antes, fue por la fumigación. Entonces aquí pues casi no dio plátanos, los productos que era como comestible nuestro. Plátano, yuca, maíz, arroz, casi no daban. Se dañaba mucho, se requemaba. Entonces por ese motivo dijeron la gente, no pues, ¿qué voy a hacer? Dijo, yo tengo familia, me voy. Y así se perdió. Los que hemos quedado hasta ahorita estamos aquí sentados. Eso, verá, primer viaje, eso los hicieron Colombia. Nos afectaron a nosotros. Los niños, hasta yo mismo, hasta viejos, enfermamos, nos comenzaron a coger grano. Nos cogió todo el cuerpo el grano. Una niña de cuatro años, casi se me muere. Ya, ya, todo, todo, ya. Ya todo el cuerpo ya era partido, partido, partido. Y chorreaba agua ya. Y tanto poder nos curamos. Y ahí me contagió a mí. Y eso era un picazón que le daba un picazón fuerte que uno no se soportaba. La enfermedad es que se pone rojo el tallo. El verde está ya, pare, y cuando ya está de medio hecho, ya comienza a ponerse el cupo chiquitito ya. Y a lo que uno le corta, ya se pudre, el plátano se pudre, podrido. Y tiene unas rayas, rayas, rayas rojas, rojas, rojas. Como cuando el puerco muere con peste, que le cae esa peste. Así yo he matado chanchos, los he abiertos y la carne se pone vetosa, roja, roja, roja. Una raya roja, ven. Así mismo el plátano. Rojito se pone. Como que le da fiebre. Porque se pone rojo, rojo. Sentimos mal. Y ahora dije, ¿cómo vamos a vivir? Igualmente, como cogíamos agua, agua de lluvia, igual quedaba contaminada. Entonces, tomaban los niños, siempre, cuando da sed, pues, niños cogen agua y toman. Y quedaban dañados el estómago. Corría diarrea, dolor de barriga, dolor de cabeza. Y granos en el cuerpo. Y así pasó. Sí, la fumigación estuvo presente hace unos meses, había bastante. Y se notó en la frontera ecuatoriana. En los cultivos prácticamente se arrasaron. O sea, especialmente la layuca, que es lo más débil y alguna cosa más, quedó en cero. Y luego las enfermedades. Se veía gente con enfermedades de piel, de respiración, de pulmones, efectos de la fumigación. Luego se detuvo por las denuncias que hubo a nivel internacional. Pero ha habido efectos evidentes en esta parte y en aquel. Y luego la demanda que tenemos a la DINCORES. Porque la DINCORES y la Monsanto son las compañías. Una porque fumiga y otra porque prepara los químicos de los liposatos. Y el liposato, pues, si mal no entiendo, fue utilizado en Vietnam. Pero fue prohibido de que se utilice en las zonas de cultivo de palcomeres. Sí, pero en cambio ya no le puedo echar la culpa solamente a la fumigación. También le puedo echar la culpa a los grandes laboratorios del procesamiento de la hoja. Que el desperdicio, pues, ¿dónde lo botan? Lo botan en las cabeceras, en los brochuelos, en los mismos cesteros. Entonces, cuando llueve, el bici, me crece toda esa materia. Ya ese desecho que está compuesto con tantos químicos, pues baja en el río. Yo le digo eso porque hice un trabajo con mi mami y sembramos como unas cien colinos de plátanos. Y esos plátanos, cuando los teníamos, son en unos cuatro meses, los teníamos bien limpiecitos. Todos deshieron, cargaron. Y todas las matas se amarillaron. Y el producto todito se murió. Entonces, yo le eché la culpa al río, pero no le puedo echar la culpa a la fumigación. Pero sí, de pronto, a tanto desperdicio químico que botan. O sea, esto, por ejemplo, nunca lo miran como una contaminación. ¿Quién se encarga de decir que los desperdicios químicos de la coca, que botan en todos los cesteros del otro lado de Colombia? ¿Quién me ha dicho que eso se lo funcione? Eso también es contaminación. Ante la inoperancia del ejército ecuatoriano, los actores armados del conflicto colombiano campan a sus anchas por las zonas limítrofes del Ecuador. La guerrilla se camufla en suelo ecuatoriano cuando se topa con dificultades. El ejército colombiano entra sin problema al Ecuador en busca de los insurgentes. ¿Ya tienes miedo? ¿Todo uno? ¿Pero se está enseñando el quicho a usted? Sí, yo sé, los cuatro también no lo saben. Allá, a ver, pero quizás se va a ver en una caseta si te vamos a caseta. ¡Vamos a la punta total! 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 Hoy es mi vida, la paz y la vida, y empieza a llorar. Entre la gente, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el lugar, la felicidad. Cuando tú vas por allá, en visita normal de escuelas, de comunidades, aparentemente no hay conflicto. Luego hay detalles en que sí que lo notas. A veces los colombianos pasan a Ecuador, armados, y hay por allá problemas. Hay bastantes guerrilleros colombianos que pasan a Ecuador a descansar. Yo he visto gente tomando cerveza en la noche por ahí, jugando al vóley para ir descansando, almorzando en las comunidades por ahí. Pasan discretos, pero sabes que son guerrilleros. Luego te cuentan por ahí. Entonces el conflicto está. Aquí vienen como base de descanso y en Colombia hacen la guerra. Tienen que saber que toda la zona del portón conterizo con Colombia es una zona de conflicto. Mientras el ejército colombiano siga con el afán de exterminar la guerrilla, los enfrentamientos en las zonas se seguirán manteniendo. Y los subversivos, cuando no tengan espacio donde irse o donde esconderse, y al otro lado siempre girarán al lado ecuatoriano para poder, como se dice, sobreborrar la vida de ellos también. La guerrilla pasa desarmada en plan pacífico. Y los colombianos militares pasan bien armados y amenazan a la gente de acá. Y a veces con permiso tácito del ejército ecuatoriano. Yo he visto algún caso de invasión delante de nosotros, de los visitantes, y hemos aguantado allá hasta que se han marchado allá de la zona ecuatoriana. Ellos, y recientemente, ellos pues, el río es libre. Ellos pues andan. Y yo eso una vez a un coronel le di. Una vez llegaron, las tres de la madrugada llegaron un día. Cuando le dijeron buenas noches, le dije buenas noches. Baje. Cuando le di uniformados todos, camuflaje, sombrero. Yo le dije, ejército ecuatoriano, ¿cómo? ¿Y cómo así llegan estas horas de la noche? Me dijeron, señor, si nos puede permitir un ratito, par de horitas, vamos a descansar. Yo le dije, claro, como eran ejércitos, le dije, claro, señor, descanse. Y ahí me dijo, ¿ustedes sí conocen a nosotros? Le dije, sí, como son, ustedes son ejércitos. Ahí me dijo, no, nosotros no somos ejército ecuatoriano. Si has oído, me dijo, nosotros somos de la FARC. Así ya, frente a frente. Pucha, ahí me quedé asustado, pues digo, ¿y ahora? La ley del silencio reina en las comunidades fronteritas ecuatorianas. Los lugareños son conscientes de su situación. Se encuentran entre dos fuegos y abrir la boca puede acarrearles la muerte. Raramente denuncian la presencia guerrillera, el contrabando de tímicos o los ataques del ejército colombiano. Optan por el silencio como medida de supervivencia. A cambio, son foco de las suspicacias y las dudas de los diferentes grupos armados que operan por la zona. El silencio reina en la zona suente. Arット country. Faltaily. Arrano. 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 Gracias por ver el video. Totalmente, es decir, aquí la gente da por consabida muchas cosas. A veces hay una comunidad guerrillera viviendo en un sitio, todos lo aceptan, nadie dice nada, matan a gente de aquí y de allá, nadie dice nada, saben que estaban metidos en el asunto, entonces muertes o vidas, todo queda en silencio y no se investiga nada y nadie se da por alunido. Ni siquiera el Estado a veces investiga problemas serios, bombardean escuelas, matan a gente, secuestran todo tipo de cosas y al final nada se investiga. Al ejército muy poco, yo le digo claramente a nosotros, al ejército muy poca información, pero no porque lo queremos, no porque somos aliados del otro lado, sino por no comprometerlos. Inclusive cuando lo hemos dicho, también lo hemos dicho así abiertamente, de que nosotros no somos la institución armada para poder hacer un control, que de pronto son ellos los únicos que tienen que hacer el control del rigor, pero que a veces no lo hacen y eso nos comprometen a nosotros. Nosotros en ningún momento estamos aquí abriendo las puertas a la subversión para que ellos vengan, pero si ellos vienen tampoco le podemos ir, váyanse. Y si alguna vez le hemos dicho, algunos se han ido y otros no se han ido, entonces nosotros no podemos jugar con juego. Y en una zona, como usted la conoció personalmente, en una zona que es tierra del aire, allá nosotros si nos ponemos, como quien dice, a tirarnos la pelotita de unos a otros, estamos como estar metidos en la boca del lobo, entonces es bastante complicado. Porque ellos son indígenas, se visten en su propio traje típico, hablan, cuando hay ese problema ellos se dedican a hacer su trabajo, porque el que habla, pues ya sabe allá, el que habla o el que está en contra de eso, pues muere. Ellos ya saben el ambiente allá, cómo hay que portarse para vivir. Entonces si buscan problemas, pues ellos también mueren, digamos, entonces es muy peligroso. Acusan los militares ecuatorianos, pues, y dicen que nosotros mantenemos a esa gente, y por eso nos tienen así, contra con nosotros. No es eso, yo por eso a ellos he dicho, verán señores, ¿por qué no vienen ustedes? En vez de ustedes hacer la frontera, nosotros estamos haciendo la frontera. Nosotros no somos gente armada, nosotros somos gente campesina. Nosotros no tenemos por qué estar, mejor dicho, como aquí dice gente sapo, aquí en la frontera no se puede vivir. Uno toca estar quietico para poder vivir tranquilo, porque a lo contrario, pues, no se camina muy lejos, eso sí. Pues, en referencia al Plan Colombia, yo creo que ahí predominan muchísimo los aspectos negativos, los aspectos pesados, ¿no? Hay un incremento tremendo de la militarización. Ha habido el asunto de la contaminación a causa de las fumigaciones. Ha sido el traspaso de la violencia. Son aspectos negativos muy serios, ¿no? Lo positivo también hay que meterlo ahí. Para mí lo positivo es que creo que esta coyuntura está haciendo que se conozcan y se quieran más colombianos y ecuatorianos. Y que se entienda que el acoger a los hermanos de Colombia en esta tierra en momentos duros es una buena prueba para definir un futuro de alianzas mejores y de paz entre hermanos. Todos los caminos parecen conducir a una misma sustancia, la cocaína. Quien más, quien menos, intenta recoger su parte en este pastel de polvo blanco que cuenta con tanta aceptación entre los ciudadanos de los países occidentales. Los habitantes de la frontera perciben esta realidad. Deshidrando la madeja siempre aparece el negocio de la coca. El Putumayo, Colombia, es una zona netamente cocalera. Es la región sur del país, Colombia, donde hay todos los cultivos mayoritarios de coca. Ahí es donde se saca la cocaína y se pivenden a la frontera. Muchas de las veces la gasolina es utilizada muchísimo en eso, en la fabricación de la cocaína. La gasolina y el cemento son los químicos más utilizados. Sí, en la zona sí. Yo creo que eso es uno de los peores, podría decir, males, ¿no? Que el Estado ecuatoriano, a través de los controles en las zonas, no le pone mano dura, porque de pronto son las mismas empresas petroleras quienes facilitan la química, ¿no? Hablemos de la soda, de la acetona, del éter, de todo lo que de pronto las mismas industrias petroleras ocupan para su trabajo de exploración petrolera. Según tiempos ha sido de lo más difícil. Siempre he dicho que las zonas calientes de Colombia se oye en el Urabá, Caquetá y Putumayo. Esto es una cocalera, la otra parte, evidentemente, hay coca por todos los sitios, y vende eso, y es imposible erradicarla, ahí nace el confronto. El dinero que va y que viene, y la guerrilla que defiende las plantaciones. Ahí es cuando no entiendo, porque si esta gente, las autodefensas, los paramilitares, venían a sanear, podríamos decir, porque ellos también estaban correlacionados con la gente de las grandes, podríamos decir, cúpulas o, ¿cómo le llaman? ¿No es esto de la mafia? Este, cargos, carteles. Entonces, ahí sí, eso sí, yo no entendería, porque yo he tratado de investigar de que yo y mi raciocinio entiendan, no sé, no puedo decir, lo de la guerrilla, por lo que se va para de cerca, de que, por ejemplo, ellos respaldan a la gente campesina, al cultivo, yo lo puedo decir de que ellos, porque de pronto ellos viven de este impuesto que cobran, porque ellos cobran un impuesto. Entonces, a la guerrilla sí puedo decir que ellos, sí, hacen de que de pronto la gente campesina cultive para que les remuneren, como se llama, el impuesto que ellos cobran por hectárea. Acá, porque el día ya está bien complicado, y en cambio acá hay muchas vías y lugares por donde puede estar llegando el combustible, y se nota porque nosotros que vivimos en la zona vemos, pero nosotros nunca hablamos, porque para qué vamos a estar haciendo esas cosas. Sabemos que todo está relacionado en un solo, en una sola rueda que se llama narcotráfico. Desde el otro lado, el gobierno de Colombia ha tenido unos presupuestos increíbles, se ha supermilitarizado, pero yo creo que un tratamiento a la guerrilla no puede ser exclusivamente con las armas, porque ya se ve que con las armas la guerrilla sabe mucho más que lo militar. Entonces, la verdad, con la pura fuerza es difícil. Yo siempre he dicho, para cultivar esto no es un problema de cavarlo de la noche a la noche, es un proceso bastante largo, y eso es incentivar, digamos, al mismo campesino, en cuanto a estudios, mejoramiento, si un niño campesino, la mentalidad de él es la violencia, porque ha sido creado en violencia, no tiene oportunidades de estudio, de mejoramiento de vida. Para mí, esto se puede arreglar mediante un proceso, desde lo que están levantando, a las partes más violentas del país. Gracias. 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 Gracias.